Saludos, saludos, chúpele a la gente de policía Pedro Herrera, Monroyo en su nombre y Miguel Figueroa, su padrino Carretera que bajo ya tengo, hay yo que estoy también sin hablar Tú que viste pasar a Pedrino con las cargas para el capital Pedro era tan solo un chiquillo y lo usaban para traficar El destino que nada perdona, Figueroa ya lo comprobó Él pensaba tan solo en traiciones y a Pedrito nunca le pagó Aquel niño también era hombre y en su pecho brotaba el remol Una noche se acerca Pedrito, con Miguel le vengo a cobrar Figueroa contesta enojado, Pedro nunca te voy a pagar Es mejor que te largues Pedrito o a la cárcel te voy a mandar Aquel niño sacó su pistola y en el pecho le dio al capitán Figueroa cuando iba cayendo, su pistola intentaba sacar Pero Pedro con mucho coraje, con tres tiros no fue al remata Se llama La Curva del Diablo La salud de los amigos de Sola de Vega, San Francisco Sola ¿Dónde está mi gente? Saluditos Hombre, San Indefonso, Villa Sola de Vega, San Francisco Sección Cuarta Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra De un amigo muy querido nacido en Sola de Vega Los escribieron a tiros cuando venía por la sierra De la ranchería de Zeta salieron una mañana Con rumbo a Sola de Vega y vino lo acompañaba Pero en la curva del diablo se habían puesto la emboscada Cuando sintió el primer tiro se aventó a rodar con su hijo Pero no pudo hacer nada porque iba muy mal herido Corrí a avisarle a mi padre, fue lo que le dijo a Lino Saludos, 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 saludos para mi hermanita Sara Allí en Santanita Sola Saludos, usted chile, maestro No tuvo tiempo de nada Pues lo habían asegurado Ya sabían que si fallaba tal vez le iban a contarlo Sabían que Flavio Mijangos en su arma cargaba el diablo Flavio Mijangos murió Se retiró de su gente Solo el recuerdo quedó Y eso pintará en lo presente Que todo el que a hierro mata También a hierro se muere Saludos, gracias Villa Soledad, venga, recibe el saludo Allá para la banda La Villa Para la misma reina Para la Totonilco ¿Cuál es la otra, mijo? La Soledad La Soledad La Soledad La Soledad La Soledad Gracias.